En este video te voy a enseñar a generar código de dependiente. Código RSIva de dependiente. ¿Qué significa este código? RSIva. Todos los empresarios por lo general tienen un NIT, empresarios, emprendedores, número de identificación tributaria. Pero ¿y qué hacemos con los que dependen de un sueldo? Según la ley 843, por todo ingreso de dinero tienes que pagar impuesto. Es por ese sentido que se les ha creado desde impuestos, bueno, un código de dependiente, el cual es tu carnet de identidad, tu número de carnet de identidad más un código. Y eso es generado por el empleador. Una vez que, si tú eres trabajador, hablas con el empleador y él genera el código en el portal de impuestos. Y si tú eres el empleador, tienes que generar el código. Te enseño a generar estos códigos. Ingresamos a la oficina virtual. En la oficina virtual ingresamos a trámites tributarios. Aquí está la opción de trámites tributarios. Ingresamos a esta opción. Te va a pedir tu NIT. Presionas aceptar, el usuario. La contraseña y el código CAPTCHA. Te va a botar esto a la plataforma. Esto no necesito. Aceptar. Son mensajes de impuestos que me dan en mi agenda. En la parte derecha, fíjate, aquí en la parte derecha. Ahí está la flechita. Encuentras un menú. Ingresas a este menú. Y un poquito más abajo, en la parte de abajo, encontramos a RSIBA dependientes. Ahí está. RSIBA dependientes. Presionamos esto. Obviamente hemos ingresado con un NIT del empleador. Aquí tienes una opción para varias, un menú para varias opciones. Generamos el código de dependiente. Ahí está. Y empezamos el llenado. Puedes generar desde un archivo manual o buscar por número de envío, si quieres modificar. Voy a empezar a llenar yo en forma manual. Cualquier consulta, no dudes en escribir. En tipo de documento, tienes la opción para colocar carnet de identidad, pasaporte, carnet de extranjero o run que antes se utilizaba. Carnet de identidad. Voy a utilizar los datos de una persona para llenar esto. Complemento SC. Si no tienes el dato del complemento, no colocas nada. Primer apellido, Miranda Fernández, Dayana Ester. Miranda Fernández, segundo apellido, Dayana Ester. Fecha de nacimiento, 11 de mayo del año 98. Miren, aquí aparece muy, muy, no aparece de todos los años. Voy a colocar 2011 y decir me va a aparecer de más años. Voy a colocar 2001 y decir el filtro me va a votar de más años. Ahí está el 98, 11 de mayo. Dirección, barrio El Quior, su número de teléfono. Bueno, el número de teléfono en este caso no tiene. Vamos a colocar cero. Estamos en esta opción. Ahora el número de celular. Ahí está. Y el correo electrónico, que también lo voy a copiar. Así de sencillo. Una vez que llenas toda esta información, recuerda que si quieres contratar personal extranjero, recuerda que el 85% de tus colaboradores tienen que ser bolivianos. Y en relación matemática, solo el 15% pueden ser extranjeros. Ten cuidado, no vaya a ser que estés contratando a personal extranjero sin cumplir esta relación matemática. Aquí en la parte izquierda tienes un signo más. Y habilitas. Ya está. Significa que ya tenemos de una persona. Por ahora este es el ejemplo. Tú puedes llenar uno por uno en la medida que vayas contratando, si quieres, en forma masiva. Y procedes a procesar. Fíjate, procesar. Empezamos a generar el código. Mira, los códigos se generaron satisfactoriamente. Ahora lo que necesito es generar el archivo. Constancia de envío. Aquí está mi constancia. No está ningún observado. Esto lo podemos imprimir. Y quiero ver los códigos. ¿Quieres abrir el código en formato? Este es un formato que utiliza por ahora impuestos nacionales. Se ve que es Excel. Abrir con Excel. Si quiero abrir. Aceptar. Voy a empezar a abrir un archivito. Ahí está. O de repente pusiste guardar. Si pusiste guardar, se va a descargar en la parte de aquí abajo. Y abres ese archivo. Este es el código. Miren, al número de carnet de identidad. Lo voy a agrandar esto. Al número de carnet de identidad. De Dayana Ester. Se ha generado. Un codiguito. 96, 97, 330. 96, 97, 330. 0, 11. Ese es el código que ha generado impuestos. ¿Qué significa esto? Que ahora voy a poder utilizar la planilla tributaria. Y en la planilla tributaria, Dayana tiene que pagar impuestos. Obviamente, para eso vamos a llenar esta planillita. Y te voy a enseñar quienes pagan, quienes declaran, quienes no declaran. Si por algún motivo Dayana se va de tu empresa o tus trabajadores quieren cambiar, este código es para toda la vida. Tú generaste como empresario, como empleador, la primera vez y esto tiene que ser acumulado. ¿Para qué le sirve a Dayana? Para tener un IVA crédito fiscal y acumular. Acumular cuando quiera irse de tu empresa. Este saldo del IVA crédito fiscal tienes que pasar a la otra empresa. Ahí está. Esa es la opción para generar código. Cualquier consulta que tengas, no dudes en escribir.